No se nos olvide de las siete veces que se ha llegado a las semifinales, se ha puesto el broche de oro con dos Champions contra el Atlético de Madrid, que sí que es verdad que coincide, y otra semifinal que decíamos anteriormente también, que se cruzó el Atlético de Madrid de por medio, siempre con el saldo positivo a favor del Madrid. Y yo creo, como estamos viendo ahí, que el público es tremendamente consciente de que quedan dos empujoncitos y en ello están. Yo creo que la afición que se suele criticar, a veces con alguna razón por su frialdad, es un poco un estereotipo, pero no se transforma en Champions. Porque hay movimiento en la Ciudad Real Madrid. Alfonso Torres, creo que sale el equipo, ¿no? ¿O está a poco? Empiezan a salir nuestros jugadores, el primero es Sergio Ramos, el capitán, encabezado, el 21 convocado, y esta es la ovación que se lleva el campeón de Europa hacia el estadio, Santiago Bernabéu. Gracias. 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 Bueno, pues ahí vemos esa salida de algunos futbolistas, prácticamente todos. Creo que están esperando los canteranos a Zinedine Zidane. Ahí lo tenemos. Al entrenador también. Pequeña ovación de los chavales para el entrenador, lógicamente, y todo el cuerpo técnico de Zinedine Zidane, que es importante. Prácticamente yo creo que no falta nadie en ese autobús. Una hora y cuarenta para que arranque el partido. Vamos a seguir al autobús de cerca. Ya lo sabéis, en Real Madrid Televisión no dejamos a nuestro equipo ni un minuto. Últimos aplausos de los canteranos a la salida del autobús. Y ese vamos, vamos de los chavales, los primeros gritos de apoyo al autobús, que seguimos muy de cerca en Real Madrid Televisión y en unos minutos en torno a los 12 o los 13 que nos tienen acostumbrados. Aquí acabamos de... Ahí lo ha puesto. Ya sabía yo que había puesto el crono, Miguel Ángel. Luego vamos a emocionarnos, yo creo, se nos van a poner los pelos de punta con el recibimiento por Concha Espina del equipo. Sí, fíjate que antes hablábamos, y no sé si era Serrano el que lo comentaba, de esta liturgia, que ya se ha convertido en algo habitual y rutinario, cada vez que el Real Madrid tiene que afrontar un partido de máxima exigencia, donde se juega absolutamente todo. Y yo quiero recordar y recuerdo que hasta el momento, con este protocolo que se hace por parte de los chavales, con la llegada a la Plaza de los Sagrados Corazones, con el aliento por parte de los aficionados, hasta el momento, en las últimas temporadas, todo salió a pedir de boca. Porque yo desde que lo recuerdo aquí en Real Madrid Televisión, han sido dos Champions, otra semifinal. O sea que en la balanza estamos hablando de un casi 90% de saldo positivo con todo lo que sucede, ¿no? Sí, y fíjate también, desde que sale de la ciudad Real Madrid, también aficionados esperándole en las puertas al equipo. Esa curva. Sí, además hay que tener en cuenta, fíjate que estamos ante un día muy complicado, que la gente regresa de un puente largo, este puente de la Comunidad de Madrid, fiesta el lunes, fiesta el martes, sábado y domingo, lógicamente, con lo cual mucha gente acaba de regresar o está haciéndolo todavía, de este tiempo de asueto que ha tenido, de este tiempo de ocio, con lo cual tiene mayor importancia, yo creo, si cabe, la gente que estamos viendo ahí concentrada y congregada, ante un día que se junta por un lado, la gente que está afuera, por otro lado, la gente que vuelve, que retorna con el tráfico y con todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Real Madrid mueve montañas y ahí está. Mueve lo que estás viendo y lo que estás haciendo. Mueve lo que estás viendo en la pantalla de abajo. Y no te puedo que mucha gente habrá vuelto de estas pequeñas vacaciones antes, precisamente para estar ahí. Y muchas personas que están ahí, 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 mientras están ahí simplemente para vivir este ambiente, que es algo que escuchábamos a esa mujer anteriormente que venía de Zafra, ¿no? De Extremadura y que decía que simplemente estaba ahí para ver con la niña y con otra amiga para ver el ambiente porque no tenía entrada para ver el partido. No, no, es algo así, es algo espectacular. Yo decía antes que la afición, a la cual se suele criticar un poco por ser fría o por no ofrecer todo su apoyo en partidos de liga, etcétera, pero aunque es un estereotipo, lo cierto es que se transforma en las grandes ocasiones de Champions, ¿no? Lo va a dar lo mejor de sí, seguro. Vamos a aprovechar que el autobús ya está en movimiento y que todavía no ha llegado a la avenida de Concha Espina, ni a la plaza, perdón, salga dos corazones, para saludar a Roberto Carlos que se incorpora a este Hoy Jugamos. Día muy especial, amigo. Es verdad que tal estáis. Hoy es un día especial para todos los madridistas y para el mundo del fútbol. Es claro que lo que hemos hablado ayer por la mañana ahí en Valdebebas, todo el mundo está aquí ya en el Bernabéu. Hoy es un clásico importantísimo para el mundo del fútbol y claro, en especial para España. Y esperamos hacer un grandísimo partido, ¿no? Ahí vemos el equipo concentrado, el equipo motivado. Ahora sabemos la dificultad que vamos a encontrar durante el partido, pero jugamos en el Bernabéu con 80.000 personas y haremos un partidazo, seguro. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Estábamos hablando antes de las veces que se ha enfrentado Roberto Carlos al Atlético de Madrid, que han sido muchas, 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 muchas y solamente una derrota. Y ahora es un año rarísimo porque el Real Madrid conseguía algo muy, muy, muy importante. El Atlético de Madrid descendía a segunda división, pero solamente esa derrota en todos los clubes. En aquella época que el Atlético era un grande aquí de España, pero no tenía tanta potencia como tiene ahora, ¿no? Yo creo que también con la llegada de Simeone al Atlético, ellos han entendido más o menos cómo se debe jugar contra Madrid o contra el Manchester City y ha mejorado muchísimo el Atlético y hay que felicitar al equipo de aquí de Madrid también, ¿no? Yo creo que por más que he perdido un partido apenas, pero es un equipo que nos causa cierta preocupación. Siempre, siempre. Incluso cuando cogiste esa racha de victorias, de que no ganaba nunca el Atlético de Madrid, siempre llegaba el derbi y había algo especial. Sí. En mi época por lo menos sabíamos que íbamos a ganar. Hoy en día está más complicado porque hoy el Atlético de un equipo no igual a un Real Madrid porque somos 11 Copas de Europa y existe una diferencia muy grande, pero yo creo que Madrid sabe de las virtudes que tiene el Atlético de Madrid y dónde podemos hacerles daño. O sea, Zizou ha pensado muy bien, ha hecho la análisis del Atlético de Madrid, sabe por dónde podemos ganar el partido, pero atención al inicio del partido porque ellos van a esperar ahí como en el partido de liga. Esperar, intentar jugar en contragolpes. Lateral derecho en el Atlético de Madrid, con muchos problemas, ya veremos si juega Lucas, si mete a Xavitz, que es un central, Lucas está por su posición. Por el estilo de juego que tiene el Atlético de Madrid, puede jugar un central, un centrocampista defensivo puede jugar de lateral, porque no es un equipo que utiliza mucho las bandas, a no ser con Felipe, pero Simeone tiene fácil, hay que elegir un 1 y poner ahí para jugar. Y un día más, Roberto, la imagen, estamos esperando la llegada una vez más, ya no quedan muchas, este es el último partido de Champions en el Bernabéu. Bernabéu, en el Bernabéu, en el Bernabéu es el último de Champions, pero esto tiene que ser ya la despedida de las Champions por este año por todo lo alto. El ambientazo una vez más espectacular. Vamos a ver ese autobús, seguro que vamos a ver ese autobús ahí en Cardiffia. Ojalá. Haciendo el trayecto del hotel al estado y en Cardiffia sería fantástica. Pero bueno, el ambiente absolutamente espectacular. Hola Melchor Ruiz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues una vez más, yo creo que ya se ha cogido esta costumbre, bendita costumbre, que mira que después a veces el resultado acompaña, a veces no, pero siempre es buenísimo que haya esta comunión en la llegada, que los jugadores además citen a la afición a través de las redes sociales, que estos respondan, que después a las 8 como hoy, todos para adentro, para crear ambiente. Y que bueno, vivamos un último partido en el Bernabéu de Champions este año y ojalá que exitoso para el Real Madrid. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, se trabaja lógicamente todo el año para tardes como la de hoy, para llegar a las semifinales de la Champions con un gran rival, el Día de la Comunidad, un día espléndido, un escenario magnífico, con la afición empezando a jugar el partido desde las afueras del Bernabéu, porque ahí los jugadores empiezan a notar el ánimo del equipo y luego ese llamamiento que se ha hecho para que la afición entre a las 8 al Bernabéu es porque normalmente el equipo calienta y parece que es foráneo. Sí, porque la afición visitante ya está en la afición visitante y como la afición del Real Madrid llega en el último momento, pues prácticamente el calentamiento es como si jugases fuera de casa. Y además de eso, para un mosaico especial que tiene preparado hoy el Real Madrid, con una gran Copa de Europa y con un aliciente que es el acercarse hoy un poquito más a Cardiff. El partido igualadísimo, durísimo, a pesar de la diferencia futbolística de uno y de otro, de la forma de jugar y de entender el fútbol unos y otros, al ser esa rivalidad, yo creo que el ser un derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, a lo mejor pierde un poco la perspectiva de que estamos en unas semifinales de Champions. Y eso no se tiene que olvidar y el Real Madrid tiene que dar hoy un pasito importante para acercarse a Cardiff. Decía Zidane el otro día que en rueda de prensa que no pensaba en el partido de vuelta. Yo creo que hay que pensar un poquito, ¿no? El Real Madrid tiene que ser fiel a su estilo, el Atlético de Madrid lo va a ser, como decía Roberto, va a estar muy atrás, pero convencido que en los primeros minutos va a tratar de presionar muy arriba para evitar la salida del Real Madrid. Así que esos primeros minutos pueden ser claros. Como se nota que es festivo y que el autobús va más rápido. Me olvidado de poner el... ¿El qué, el vídeo? No, para saber el tiempo de... No que te preocupes, pero te lo dice Miguel Ángel. A Miguel Ángel, Miguel Ángel. Seguro que lo está haciendo, lo controla, pero claro, es distinto. También lo hicimos el día del Bayern, el día del Bayern de Múnich, que había tráfico, nos pillaba entre diario, dijimos, bueno, iba a tardar un poquito más que cuando es en fin de semana. Hoy no es en fin de semana, pero es festivo. El día de la Comunidad de Madrid, el día de todos los madrileños. Estaba pensando la suerte que tenemos los madrileños, sobre todo los del Real Madrid, pero bueno, también los madrileños de que un equipo seguro va a estar en la final de Cardiff. Ojalá que sea el Madrid. Estaba pensando en otras grandes ciudades históricas europeas, como Milán, por ejemplo, ni Inter ni Milán van a estar en Europa el año que viene. Esa es la gran noticia que también nos deja este derbi. Ojalá que sea el Real Madrid quien está en Cardiff. Álvaro, esto ya es cuestión de minutos, pero además pocos minutos, porque va a buen ritmo el autobús. Muy poco, si decíais antes que quién llevaba el crono, no os preocupéis. Aquí está Miguel Ángel, nueve minutos y ocho segundos, ¿no? Diez, ya, bueno, claro, van pasando. Aquí hacemos la cobertura, le hacemos la cobertura tranquilamente. No ha podido bajar y le hacemos la cobertura. Quedan tres minutos y medio, cuatro minutos, si estamos en los parámetros de los últimos partidos. Fijaos, y además, veamos el autobús y en la otra ventana cómo la cámara empezaba a hacer zoom sobre uno de los puntos donde va a girar el autobús para enganchar ya a Concha Espina y bajar a la Plaza Sagrada de los Corazones. En las aceras, ya ni siquiera en la plaza, en Concha Espina, en las dos aceras, a los dos lados, aficionados del Real Madrid. Vengo, Chea. Sí, sí, sin duda, bueno, este es un momento espectacular, ¿no? Los que hemos estado allí en alguna ocasión lo sabemos, ¿no? El fervor que desata el Real Madrid, el amor, ¿no? Sí que se puede utilizar la palabra amor tranquilamente. Sí, correcto. Es, además, el amor por un equipo de fútbol y en concreto por el Madrid en este caso es uno de los pocos amores realmente platónicos que existen, ¿no? Porque uno, en el fondo, ni ganan ni pierde nada porque el Madrid ganó. En el otro día, fotos de una pareja que se acaba de casar, reciente casados ahí en el Bernabéu, antes del partido de la Valencia. Y yo tengo un familiar muy cercano que se nos arregló para poder pedir matrimonio en el centro mismo del Santiago Bernabéu. Muy bien. En una noche muy romántica. Bueno, es amor, es amor. Y mira, ya está, ya está, pues esto es Serrano y ya va a coger Concha Espina enseguida. Sí, muy poquito. El autobús que va ligero, además no hay mucho tráfico en Madrid, ya sabéis que es un día de fiesta. También en esa pantalla vamos a estar pendientes del equipo. Y fijaos ahí en los balcones también. Estamos viendo en la pantallita, ahí a la derecha, en ese margen... Y ahí está los pizas San Rafael. Yo creo que hay niños. Justo ahí en el margen izquierdo, no lo vemos. Los pizas San Rafael. Pues la policía empieza a mover las verjas. Nada, falta muy poco. Metros para que llegue el autobús del Real Madrid, que ya se empieza a encontrar con aficionados en las aceras, que empiezan a animar al equipo. Y este es el giro de derechas. Nos callamos para escuchar a la afición del Real Madrid, que sigue al autobús del equipo en un día muy importante. ¡Gracias! 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 mueve este Real Madrid antes de unas semifinales de Champions, el apoyo de la afición esperando desde hace ya horas en los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu, el autobús que vemos entrar ya en nuestro estadio, en esa rampa, enseguida veremos la bajada de los jugadores del Real Madrid. Espectacular, decía yo, ¿cuánto ha durado? Pues mira, lo hemos clavado casi lo mismo que 3 y medio, lo mismo que duró el sábado pasado frente a Valencia, esperemos que sea también... Se cumple el timing, ¿no? Sí, sí, que sea también con un resultado de victoria para el Real Madrid, pero fíjate a propósito de lo de la concentración de aficionados, me da la sensación de que incluso hoy se ha superado lo que vimos el día del Bayern de Múnich o incluso FC Barcelona, me da la sensación de que hoy hay más gente incluso, si cabe, que los días anteriores, ¿eh? Bueno, a medida que iba avanzando el equipo también es verdad que hay más expectación, ¿no? Claro, efectivamente, cuanto más vas pasando rondas pues cada vez es mayor la expectación, ¿no? Aunque el partido contra el Bayern también fue espectacular el ambiente, ¿no? Yo lo que me estaba preguntando es cuántos aficionados del Real Madrid en el mundo, en Japón, en Indonesia, en Chile, pagarían cuánto por estar ahí, simplemente por estar ahí animando al equipo, ¿no? Por formar parte de ese bullicio... Ya ni siquiera en el campo que también, por supuesto, pero en los exteriores vivían este ambiente, ¿no? Vivían este ambiente, ¿no? Y de hecho los que hemos participado alguna vez, yo por lo menos lo he hecho, hemos hecho fotos, hemos hecho vídeos y los hemos enviado amigos que están en otras latitudes, ¿no? Y que soñarían sin duda por participar de esto, que es ya en sí mismo una fiesta, ¿no? ¿Cómo lo será el partido? Pues si estamos nosotros así, ¿cómo estarán los futbolistas del Real Madrid? Es que lo han vivido ahí en primera persona dentro del autobús. Bueno, ahora no lo contará Roberto, ¿no? Pero yo creo que hasta el momento, hasta que entren en el vestuario, quizá puedan tener ahí ese proceso de tensión, de nerviosismo, ¿no? Pero me da la sensación que todas esas mariposas que hablamos que se tienen en el estómago... Usano, mariposa, depende de la persona, ¿no? O lo que sea, el insecto, dependiendo de cada cual, ¿no? Yo creo que una vez que entran en el vestuario y salen ya al césped a calentar, a partir de ahí me da la sensación de que es cuando desaparece cualquier tipo de ansiedad, ¿no? Por disfrutar el partido cuanto antes. Bueno, mira, fíjate, fíjate, los aficionados que ya han pasado el autobús y lógicamente ya aprovechan y se quedan disfrutando. Todavía falta un ratito para que empiece el partido. Una hora y 24 minutos. No, pero lo que decía antes, el partido ya ha empezado para todos estos aficionados. Es decir, el partido no es cuando el árbitro da el pitido inicial, sino ahora mismo ya el partido para los aficionados hace momentos que ha comenzado precisamente con el paseo del autocarro del primer equipo. Probablemente muchos vengan de otros puntos de España, incluso de fuera de España, incluso sin tener entrada, que es una cosa que va a pasar en Cárdif también. Mucha gente, como Cruz Lisboa en Milán, personas que se desplazan.